y la enveje al burrito carpintero cómo están carnales buena tarde buena noche buen día en el momento que estén viendo este vídeo aquí andamos al pendiente entregando el trabajo casi el último de este año que estamos en este todavía cursando este 2021 lo que hicimos fue hacer una rebaronización de todo lo que ven aquí en este caso que fue esto se fabricó nuevo es una banquita se hizo al estilo que tienen las sillas prácticamente nos guiamos al diseño que tiene la banquita se pintó lo que fue la mesa se le puso un poliuretano brillo directo blanco con un acabado bueno es el acabado lleva un lo que es un primer de poliuretano de base igual todo esto lo que es esta silla está perdón estas necesitas laterales las pudimos pintar le pudimos pintar todos estos detallitos aquí para nuestra cliente la señora margarita es su esposo el señor david entonces lo que fueron las sillas las reparamos igual estaban un poco flojas de lo que normalmente siempre pasa aquí ya saben se aflojan les dimos una apretada se rebaron eso todo lo que es esta igual la otra silla lateral lo que es la vitrina igual le pudimos hacer algunos detalles de este de lo que es repintar igual todas estas piezas se desarmó todo se pintó se le cambiaron algunas algunas piezas del interior se repararon todo igual los cajones y les puso una corredera no tienen corredera los cajones estaban prácticamente directos aquí había aquí a lo mejor puede podría haber sido que había un dilema porque el mueble era de un este de un enchapado de caoba y se pintó a blanco obviamente pero como el material que tenía ya era prácticamente de tiempo este mueble más o menos tendrá como unos 30 años más o menos que lo compraron 33 años dice que lo compraron en el 89 imagínense que yo nací en el 89 ya saben cuantos años más o menos tendrá yo tengo 32 años este año voy a cumplir 32 33 entonces pues igual se hizo la tapicería esta que tiene aquí la silla se hizo la tapicería nueva este año ya saben que tenemos unas dinámicas nuevas ya saben que el año es este es entrante y va a cambiar tenemos unas dinámicas nuevas y nuestra dinámica es que compra una compra un mueble y siembra un árbol en este caso vamos a este vamos a hacer la entrega honorífica de este de este pequeño árbol al señor David para que para que en algún momento que que tenga oportunidad él pueda sembrar este árbol acuérdense que es un regalo de todo corazón de nosotros de Israel Valencia el bonito carpintero de mi buen amigo Tony señor David es nuestro cliente nos permitió nos dio la gran oportunidad de poder grabar este vídeo y vamos a hacer eso este año todo lo que hagamos en muebles de madera en este caso ellos lo que encargaron nuevo fue esta banquita se hizo de madera obviamente que de pino madera de árbol ya saben lo que queremos es que en este en este año se haga esa dinámica entre nosotros la vamos a hacer esperemos que en algunos de nosotros los que grabamos vídeos se haga esa dinámica compra un árbol compra un árbol compra un mueble siempre un árbol para qué para que en algún momento que ya saben que se está deforestando todo y eso y pues tengamos más árboles para que podamos seguir obviamente que produciendo muebles nosotros y para que siga habiendo oxígeno para nuestros pulmones pero entonces muchas gracias señor David muchas gracias señora margarita por por apoyarnos con con este este vídeo y para poder este van a decir que darnos este trabajo no pues obviamente que ellos son los que nos dieron este trabajo para poder este grabarlo y hacerlo ya fue lo último ya no pudimos grabar el proceso porque andábamos entregue y entregue pero ya andamos al pendiente ahí estamos al pendiente entonces cuídense carnales den like compartan suscríbanse estén al pendiente este el próximo año de todo el contenido nuevo que vamos a subir pero pues ahí estamos al pendiente se despide de ustedes Israel Valencia el burrito carpintero ahí le voy a dejar a Tony una toma de trabajazas a eso que nos echamos cuídense vibra positiva en la toma de trabajazas a eso que nos dejamos toda la zona de trabajadores y sigue agregando las vías solas de las vías solas que nos echamos a lo que le hicimos Gracias por ver el video